Como duele querer resistirme ¿A qué te quiero? Como duele saber que eres de corazón traicionero Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Mira cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, óyelo nadie Te va a dar el lugar que te diese es tu castigo Música Yo no soy nadie para juzgarte Ni aunque lo fueras Es más grande el amor que te tengo Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Música Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Mira cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Oye, óyelo nadie Te va a dar el lugar que te diese es tu castigo Música 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 Música